La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa inició con la liberación de alevines, primero en el embalse de la Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, en San Francisco Lempa, departamento de Chelatenango, donde junto a los pescadores organizados de la zona, se liberó 27.000 alevines. Nosotros trabajamos directamente con las comunidades porque ellos nos expresan cuáles son sus necesidades. Dentro de estas necesidades era la repoblación de alevines en este sector. Vamos a liberar 1.014.550, ese va a ser el número total. De aquí a octubre vamos a estar liberando. Solo en el embalse Cerrón Grande vamos a liberar 350.000. Le aseguramos la alimentación de la población. Mucha de la población vive de la pesca y muchos que no solo viven de la pesca, vienen acá los fines de semana a pescar, buscar su atarraya o su anzuelo y pescan y logran pasar su fin de semana con su familia con ese tipo de alimentación. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria de las familias que viven en las zonas de influencia, donde más del 60% de las mujeres se dedican exclusivamente a la pesca para obtener sus ingresos económicos. Agradecidos con CEL primeramente, con Dios, con CEL, por tomarnos en cuenta en estos proyectos. Y luego, pues es muy importante porque hay muchas familias, así como nosotros, dependen de esto. Entonces, para nosotros es muy, muy, muy importante. Significa que va a haber más ingresos, más oportunidades, mayor atracción turística porque viene gente de otros lados que vienen a pescar, a comprar, a consumir. Entonces, significa más producción. Somos muchas personas las que dependemos y vivimos y generamos ingresos a nuestros hogares de este lago. La época de invierno es la ideal para realizar la liberación de esta especie, que mide en promedio 7 centímetros y pesan entre 4 a 6 gramos. El porcentaje de sobrevivencia en estas aguas es del 80% y se espera que en un lapso de tres meses ya se estén reproduciendo. Gracias por el apoyo. Espero que siempre hayan estas clases de proyectos para que nos sigan apoyando. Doy gracias a Dios y al señor presidente y a todos los que se incorporan a esta labor que es tan beneficiosa y, bueno, de gran, de gran provecho para nosotros. Nosotros, como miembros de una cooperativa y a nombre de toda la población ribereña de estos municipios, damos las gracias a CEL porque el Fondo de Responsabilidad Social está siendo utilizado para la población. De acuerdo con CEL, la jornada se realizará con 250 mil alevines en la 5 de noviembre, 358 mil en Guajoyo, 200 mil en el embalse de la 15 de septiembre y 136 mil en la central hidroeléctrica 3 de febrero. Este es un informe de Alexandra Rodríguez para CN Noticias.